Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar En el valle y la montaña, en la pan, hay en el mar Cada cual con sus trabajos, con sus sueños Cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Gente de mano caliente por eso, de la amistad Con un lloro pa' llorar, con un rezo pa' rezar Con un horizonte abierto que siempre está más allá Y esa fuerza pa' buscar con tesor y voluntad Cuando parece más cerca, es cuando se aleja más Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Con un lloro pa' lloro En el valle y la montaña, con un haz Con un lloro pa' lloro Con un lloro pa' lloro Se lo maté en laencia, hay en el valle y la montaña Y que la montaña, hay en el valle ¿Cuál fue el guion? ¡Gracias! Y así seguimos andando curtís de soledad Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar Y así nos reconocemos por el lejano mirar Por la copla que mordemos semilla de inmensidad Y así seguimos andando curtís de soledad Y en nosotros nuestros muertos pa' que nada quede atrás Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Y una hermana muy hermosa que se llama libertad ¡Gracias! ¡Gracias!